Saludos de Ricolas y bienvenidos a otra parte de Mega Man Legacy Collection Mega Man 4 y nos toca Drillman, porque es débil a los misiles. Bueno, esta será la razón por la que Crashman no se llama Drillman, ¿no? Supongo. No, estas cosas otra vez no, tío. Como no fueron ya un dolor en el... Iba a decir cuello. Joder. Es que quitan bastante. ¡Adiós! No importa. Quitan bastante y son muy molestos. No, como estos. De verdad. ¡Hala! Bueno. ¡Epa! ¡Aparta! Vale. Toma. ¡Pua! Las gallinas que entran por las que van saliendo. ¡Hala! Del principio. Igual. Y si avance, ya está. No sé, es una idea. ¡Ay! Sí, funciona. Oye, ¿qué haces? ¿Cómo te atreves a equiparme? Eso lo hago yo. Como si pudiera quitarse el derecho. ¡Ay! ¡Guau! Gracias. De verdad. Oye, una preguntita. ¿Cómo funciona el misil este? ¿Se va? ¿What? Ah, vale. Esto sí es teledirigido. Oye, tarda relativamente poco en gastarse. Relativamente. Te digo eso porque he tirado unos pocos. No voy a bajar el techo o a su... No. Vale. No, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que me... Que me quieren... Por favor. ¿Tener piedad? Joder, me matan. Sube, hombre. Bueno. Estoy vivo. ¿En serio? ¡Hala! ¡Eh! ¡Vamos, Rash! ¡A tope! ¡Wow! ¿Qué era eso? ¡Ah! Vale. Un robo peonza. Eso era. ¡Ah! Por lo menos he empezado aquí. ¡Vale! ¡No, tío! A ver, recargo el misil. ¿Para qué? ¡Ah! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué leches! ¿Cómo funciona eso? ¿Que cuando se acerca lo suficiente se pone a girar o qué? ¡Alpa! ¿Qué era, eh? ¿Qué? ¡No! Vale. ¡Eh! ¡Oh! ¡Pero tú, sí! Yo qué sé. Yo recargo cosas. ¡Jo, eh! Pero... ¡Pero! ¡Muy bien! Pero... ¿Pero cómo pretendes que vea venir eso? No sé, pregunto. ¡Ay! ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Sos borros! Ah, vale. Que los escombros también me hacen daño. ¡Oh! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, vale! ¿Cómo? No entiendo. ¡Ah, vale! ¡Ay! ¡Joder! ¡Piedras! ¡Ah! Que saco un cuchillo. ¡Uy! ¡De verdad! ¡Ugh! Oye, ¿no podré defenderme de eso? ¿Con... ¿Con el... gancho? Me da que sí. Vamos, no le faltaría sentido en un subluto. ¡Joder! ¡Hijo de... ¡Joder! A ver... No, no creo. En absoluto porque... Bueno, espera. ¡Ay! ¡Coño! Que tengo que mirar para arriba para... para que funcione. ¡Push! ¡Woohoo! ¡Ay! ¿Qué es eso, tío? En serio. Y esto como que dispara hacia donde no es. No, eso sigue. ¡Ahí! Por favor. Un respeto. ¡Que soy un Mega Man! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que dispara también! ¡Ah! Y se planta como torreta. Vale. Muy bien. Oye, ¿esto... ¿Esto qué es, tío? Esto lo que es es una broma. Eso lo que es. ¿Qué, qué? ¿Cómo? ¡Uy! Me muero. ¿Ya he llegado? Bueno. ¿Cuántas vidas me quedan? Ah, una. Vale. No voy a usar el misil. Voy a intentar esquivar como pueda. Aprender el patrón. Y con suerte al siguiente... ¡Eh! ¡No saltas debajo de mí! Ah, vale. What? ¡Ay! Ah, vale. ¡Hostia! Ya veo. Pues nada. A los misiles que vas. Lo que pasa es que tengo que dispararle cuando no se esté metiendo bajo tierra. O sea, ahora. ¡Niah! ¿Qué le quita? ¿Tres barras eso? ¡Jue! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Espera! 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 No, ¿qué haces? Bueno. ¡Venga, ya! No me lo creo. No, por favor. ¡Puto drill man! ¡Y el nivel es muy largo! ¡Y jodido! ¿Por qué me dais vida? Vale. ¡Ah! ¡Tú, corre! ¿Salís del caparazón? Bueno, si se le puede llamar. ¡Ay! ¡Ah! Que se pega el techo de nuevo. Ya veo. A ver. Por el amor de... ¡Pfff! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues... ¡Ah! ¿Lo divertís? Ojalá. Vale. El poder del speedrunning está en mí. ¡Quita de medio! ¡Joder! Venga, toda leche. ¡Hoy va! Paso de la vida, ¿no? Total. Para perderla... Con la mayor de las facilidades. ¡Joder! ¡Ay! ¡Joder! ¡Dejadme! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ah! ¿Que se muere de un solo golpe? ¡Ah! Bueno, lo mentero. ¡Je! ¡Bueno! ¡A farmear tanques, pues! ¡Ya llegará el momento de usarlos! ¡Uy! ¡No! ¡Por favor! ¡Tío! ¡Oh! ¡A ver las piedras! ¡Es muy justo el timing para esquivarlas, eh! No sé si es que tengo que... No, es que cae la piedra antes que yo. Antes de yo llegar, así que... Tengo que anticiparme y... Y tirar para atrás. ¡Oh! Y esa como la esquivo. Vale. Si encima me... Si encima me como el bicho más tonto, pues... Pues mal vamos, eh. Ahora me dan eso. ¿Y por qué peanzas aquí? Bueno. Son coches peanzas. Yo que sé. A ver, cae. Uy, de verdad. ¡Ay! Si por lo menos los descombros hicieron un poquito menos de daño. ¡Bah! ¡Jope! ¿De verdad? ¡Push! ¡Pero! ¿Cómo se esquiva eso, tío? ¡No, bro! ¡En serio! ¡Ay! Es imposible esquivarlo, tío. ¡Ah, vale! Que se ponen los pelas piedras. Va bueno, lamentero. Esto es muy raro. ¿Eh? Esto es muy raro. Adiós. Encima. Para colmo. Putas piedras. Espera. Mirad, que guay. ¡Ahí! 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 mejor paso de la vida porque ay pero me cago en la esta manía de que dispare para donde no es no me deis energía hombre sube bueno ya voy a cuatro tanques con la tontería ahora se hace coger el mismo todo rato y una vez se ponen a girar no hay forma de matarlos tío lo que acabo de descubrir hola ah no espera que buah vale en serio no dispare no dispare a buena hora me entero de como se neutraliza eso ay pero neutralizar a la base de bien joder y de repente esto es super fácil ahí va espérate no te confies tampoco ay lo he dicho no te confies no tarda mucho en caer porque se rompen de un disparito que cosa más extraña a ver puedo no cagarla por favor por qué tarda tanto en ala el primero en la basura eso eso tú escava por favor de verdad ay joder oye no me jodas ay no voy a oye que te cures sigo con esto ay joe oh dios mío que jodido ay y menos mal que me he dado cuenta de lo de las piedras que si no ni llegaba drill bomb nuevo crash bomber hey y rush jet adapter oh vale pues nada ya está el taladro se ha apagado y el siguiente me parece que es toadman toadman recordáis la actividad de snake man con los pinchos pues algo parecido total que nos vemos en el próximo vídeo ojalá os haya gustado os haya servido lo que sea chao chao ojalá os no 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 no